¿Qué pasa con los niños en el medio? Lo que pasó ayer, que me imagino que han pasado mucho miedo. ¿Por qué deciden volver? Porque queremos que se haga justicia, queremos que las votaciones sean limpias, que no haya ninguna clase de trampa, que sea todo claro y que se haga justicia, que se vea bien quién ha salido ganador, que no sea con trampa. ¿Por qué decide venir con niños? Digamos, había muchas familias con niños, pero ¿qué la lleva a eso? Porque queremos demostrar que venimos pacíficamente, por eso traemos los niños, venimos pacíficamente a hacer una marcha tranquila y que no queremos pelear con nadie, somos gente trabajadora, queremos que la provincia cambie. Entonces venimos con niños para demostrar que esto es pacífico, no venimos a tirar piedra ni nada de eso. ¿Cómo actuó el gobierno después de, digamos, con ustedes, con tus dos hermanitos? No, nada. Nosotros fuimos solos al hospital, lo acompañamos, lo encargamos nosotros, pero nunca nadie se llegó a preguntar nada. ¿Iniciaron algún tipo de acciones? No, 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 nada, nada. Venimos acá a hacernos presentes y a seguir apoyando, digamos, porque el pueblo tiene que salir para que esto cambie. Porque si no salimos, esto no va a cambiar, va a seguir así. Ah, dos balazos tiene. ¿Te dolió mucho? Sí. ¿Has llorado mucho? Sí, no podía caminar. ¿Qué te dijo tu familia? No, digamos, mamá ahora está muy enojada por lo que me han hecho y, digamos, no sabe qué hacer. Está muy mal. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijo tu familia? No, no, lo beneficiara.